El problema fundamental para hablar sobre el neoliberalismo es que el empleo de la palabra se ha extendido de tal manera que casi no significa nada. En los últimos 20 o 30 años se ha empezado a llamar neoliberal a casi cualquier cosa, con el resultado de que parece que es únicamente un término peyorativo y que el neoliberalismo es sólo aquello que no le gusta a la izquierda. La verdad es que el neoliberalismo existe, es un programa intelectual perfectamente bien definido, extraordinariamente exitoso, complejo, sofisticado, pero no todo es neoliberalismo. Para entendernos, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento que tiene una serie de variaciones internas. No hay una doctrina neoliberal. Lo mismo que, para entendernos, el socialismo es una corriente de pensamiento. Y dentro del socialismo hay socialismo democrático y autoritario, socialismo autogestionario, etc. Esto, lo mismo en el caso del neoliberalismo. Hay una corriente programática con unos puntos básicos claramente definidos y dentro de eso muchas posiciones distintas. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Es un programa intelectual cuya traza básica se definió en, concretamente, 1938, en París, en lo que se conoce como el Coloquio Lippmann. Si quieren me extiendo más. Adelante, adelante. En ese momento, a fines de los años 30, digamos, es el momento más bajo para el liberalismo. Los partidarios de las ideas liberales en general están viendo la amenaza del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el comunismo en la Unión Soviética y el no dir en los Estados Unidos, que tampoco les gusta. Entonces, esas horas bajas del liberalismo se reúnen en París con el intento de recuperar el vigor del programa liberal. Un conjunto extraordinario de académicos, intelectuales, periodistas. ¿Dónde están Ludwig von Mises? ¿Dónde está Friedrich von Hayek? ¿Dónde está, desde luego, Walter Lippmann, Jacques Huef, etc.? Son hasta 80 participantes en el Coloquio Lippmann y las discusiones a lo largo de tres o cuatro días llevan a definir un programa para la recuperación del liberalismo. Hacen un diagnóstico de por qué ha fracasado el liberalismo o por qué está en retroceso el liberalismo y una propuesta de qué hay que hacer para relanzarlo. Entonces, descubren que hay una serie de factores que explican la decadencia del liberalismo y que hay que corregir el liberalismo clásico. Y entonces, deciden lanzar un nuevo liberalismo y proponen llamarse neoliberales. No tiene misterio. Dicen, el liberalismo clásico se equivocó, voy a resumir muy rápidamente, se equivocó por poner el énfasis en los derechos políticos, en las libertades políticas. Porque el resultado es un sistema democrático donde las masas demandan cada vez más y terminan anulando el mercado. Y terminan produciendo resultados como Hitler o como Mussolini. Entonces, lo que hay que hacer es corregir eso y dar prioridad a las libertades económicas por encima de las libertades políticas. Y que el Estado, sobre todo, se encargue de promover y defender los mercados. Porque es la única manera de garantizar que persista la libertad. Ese es el núcleo del programa neoliberal, tal como se definió en 1938. Después continuaron reuniéndose, crearon a partir de 1947 una sociedad, la sociedad Montpellier, que siguió reuniéndose, que sigue reuniéndose hasta la fecha. Y en la cual, bueno, se discuten programas a partir de esa idea general. Hay que defender los mercados, hay que dar prioridad a las libertades económicas. ¿Qué política educativa? ¿Qué hacemos con los energéticos? ¿Qué hacemos con la contaminación? Y hay discusiones, programas, ideas, tradiciones, como en cualquier programa intelectual. Eso es el neoliberalismo. Entonces, hay unas cosas que sí son neoliberales y otras que no. Y el programa admite una variedad enorme de enfoques.